Voy a trabajar en esta presidencia en atención a ustedes, que van a ir a esa presidencia y que siempre los voy a atender. Cercanía es la que distingue al candidato para presidente municipal de luvianos, Miguel Ángel Benítez Rivera, tal como lo demostrara en Rincón de Rodríguez. Ante la ciudadanía, di a conocer sus principales propuestas que abarcan salud, educación y apoyo al campo, proyectos a favor de los luvianenses. Hay confianza, es una persona seria pues y tenemos confianza con él. Que es un buen hombre y es aquí vecino de nosotros. Fue en la comunidad de San José que el candidato asumiera compromisos. Esta próxima administración va a pavimentar este camino y lo va a mantener en buenas condiciones los tres años. Y me refiero a que esté limpio, y me refiero a que tenga cunetas y que esté en servicio de ustedes. Y no nada más con eso, también con el cerco perimetral de la iglesia. Trabajo que brinde esperanza de mejora en el futuro y presente del municipio. El candidato Miguel Benítez, le deseamos lo mejor aquí en su campaña y esperemos que gane. Finalmente, durante su recorrido, se reunió con los habitantes de Santa Rosa, con quienes también compartiera su proyecto de trabajo. Elección 2015